Y dice así la palabra del Señor en este libro hermoso, el cual se titula Obteniendo el favor de Dios por nuestro querido pastor, hermano Juan Cuevas. Es un libro maravilloso que puede hallar a su vida. Y en uno de sus días, porque va por días, que viene siendo el día número 6, y dice, queremos compartir con ustedes lo que dice el día número 6. Naturalmente está en inglés, pero yo se lo voy a traducir. Dice que no hay nada malo con pedir. No hay nada malo con pedir. Hay una escritura que se encuentra en Zacarías 8.21. Dice así, Jesús habla de una parábola acerca de un hombre, el cual va a la casa de su amigo a la medianoche para pedirle un favor. Y el amigo, pensando que es un tiempo inoportuno, le ayuda debido a la necesidad y a la amistad que tenía con aquel hombre. ¿Cuánto más Dios escuchará? Quizá nuestra oración cuando nos encontramos en un momento en el cual necesitemos una atención inmediata. En esta escritura vemos que la ciudad completamente vino a buscar de Dios. Ellos vinieron a Dios con una tremenda necesidad. Así como mucha gente se encuentra el día de hoy con cualquier tipo de necesidad, no importa si es una necesidad material, si es una necesidad espiritual, o si quizás es una necesidad sentimental, una necesidad de un compañero, de una pareja, de pagar un préstamo, de obtener una casa, obtener un vehículo, no importa la necesidad. Dice que aquel hombre se levantó para que el amigo no le molestase. No porque era amigo, sino porque era una obra inoportuna. Y quizás estas cosas vienen a nosotros en un momento inoportuno en el cual pensamos que ni Dios nos puede atender, pero él sí dice que no hay nada malo con pedir, de acuerdo a este devocional. Habrá días en que parece que necesitamos más que otros cuando alguien quizás, como decir, se levanta en el lado opuesto de la cama, el tráfico está feo, y aún no te has tomado, dice, acá ni tu primera taza de café, ya todas estas cosas están pasando. Pero ahí es cuando más debemos apurarnos a orar y no pensar en dos veces en pedir. Podemos pedirle al Señor y el Señor rápidamente dice la palabra, va a escuchar y va a estar a nuestro favor. Quizás estamos oyendo acerca de noticias trágicas, tal vez un accidente que ocurrió, no importa lo que haya pasado, dice que su gracia es suficiente para todas nuestras necesidades. Dice acá en Lucas 11, 9, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, porque a veces no recibimos porque no pedimos. Dice porque hay una cosa que Dios está siempre listo para ayudarnos. Así es que ha sido cuatro minutos que hemos compartido obteniendo el favor del Señor. Y será hasta la próxima que compartiremos más de este precioso libro. Bendiciones en esta hora.